Menuda patada en los cojones lo de hoy, eh, cracks de cracks Bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos a un nuevo postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el FC Barcelona B 2-3 perdimos en el templo, 2-3 perdimos en casa contra un equipo que tenía pie y medio en segunda B 2-3 perdimos contra un equipo que, si no me equivoco, creo que sumó 3 de los últimos 30 puntos con 3 empates Ahora ya son 6 de los últimos 33 Y nos ganan en casa Un partido que yo creo que si nos puede salir algo peor, pues no sé, ya solo nos faltaba que se nos lesionara medio equipo Porque horrible, pero bueno, aquí hay cosas que hay que hablar, hay cosas que hay que mirar, hay cosas que hay que analizar Evidentemente vosotros en la caja de comentarios podéis opinar sobre lo que queráis A lo mejor dices, Elopi, no tienes ni puta idea, no tienes nada de razón No viste ningún partido del Sporting y no sabes de lo que estás hablando O lo que sea, vale, a lo mejor llegues aquí y es del Barça B O llegues aquí y es de los Asuna, o del Numancia, o de cualquier otro equipo Podéis opinar, vale Yo siendo sincero, creo, creo que hoy tiramos el 90% de las opciones del ascenso directo Creo, vale, a lo mejor ahora resulta que Huesca o Rayo pierden los últimos 3 partidos O los últimos 4, todos los que ahí queden pierden y nosotros ganamos los 3 que queden y subimos Y listo, pero creo que ahora mismo el Huesca y el Rayo lo tienen en bandeja de plata Lo tienen ahí delante, en plan de, venga, cogedlo y va a primera Y una pena porque seguimos con la opción de, bueno, si ganes tú en casa Metes presión, tienes el primer partido, juegues antes que ellos y demás Pero nos salió el tiro por la culata, pero bien tirado, ¿no? No obstante, vale, no oí el pesimismo todo O sea, vale, llevo un patadón en los huevos Tengo ahora mismo las bolas hinchadas porque salgo enfadado, salgo calentado Vi muchas cosas que no me molaron Y como yo supongo que estaréis todos, ¿no? Los que seáis del Sporting, por lo menos Los que seáis de otros equipos que os interese que pierda el Sporting Pues estaréis dando palmas con las orejas o lo que sea, ¿vale? Lo entiendo Pero yo creo que tampoco hay que verlo todo, todo, todo tan oscuro Siempre hay algo de luz, ¿vale? Vosotros, paraos a pensar un momento Cuando estábamos, pues, saliendo todos del Tartiere En la puta B, ¿vale? En la puta B Tocadísimos ¿Cuántos no hubiésemos firmado si os hubiesen dicho A falta de tres partidos firme estar tercero Con opciones matemáticas de ascenso directo Y prácticamente con muy buenas opciones de asegurar el tercer puesto en la clasificación? Yo creo que hubiésemos firmado todos Pero ojos cerrados Y si nos dicen Tienes que Córtate un deo para eso Pues también te lo hubieses cortado, ¿no? Entonces Lo que os vengo a decir, ¿no? Yo una putada Porque ves que Tienes ahí el ascenso directo Pero que lo acabes de Probablemente dejar escapar Pero por otra parte Notamos tan jodidos, ¿vale? Notamos tan jodidos En cuanto a la clasificación Porque hoy el partido fue una puta mierda O sea, yo el partido de hoy Buf, muy mal Muy mal muchas cosas Y vamos a hablar de ello Porque sinceramente Que te llegue un equipo Desahucio prácticamente Y te juegue en el molinón Como si fuese El Barça de Iniesta Xavi Busquets Y Ronaldinho Gaucho Pues no puede ser No puede ser Y hay factores aquí Que vamos Lo primero Que se te adelanten en el marcador Vale Todavía te lo compro Pero que luego No sepas reaccionar Jugando en casa Hostia Eso no te lo puedo comprar, ¿eh? Que te dominen el medio del campo Como si fuese ahí El Chorbo Est y el Rivera Que parecía la fusión Entre Busquets y Iniesta Deco, Messi Y otro más Pues tampoco te lo puedo comprar Que el equipo presione Dividiu Tampoco te lo puedo comprar Que no salga todo el equipo Cuando hay que salir O que no baje el equipo Cuando hay que bajar Tampoco te lo puedo comprar No te puedo comprar Que Jordi Calavera Hoy tuviese 85 minutos Bueno, no 85 no Porque lo quitó Pero 80 minutos con 2 pa' 1 3 pa' 1 Todo el tiempo Que Sergio Albrecht Tuviese que ser El que hiciese La cobertura El guardaespaldas Permanente De esa banda derecha Que no tuviese Ningún tipo de ayuda Que fuese un coladero Que 2 de los 3 goles Vengan por ahí Prácticamente Bueno, de hecho Hubo una opción Que paró Mariño Pero hubiese sido también gol Y fueron porque Hacen 2 contra 1 pa' Calavera Tienen la opción De pasecito Uno fue gol Otro paró Mariño Y otro fue un golazo Que fue el tercero Que no te pueden pillar En la contra Que no sabes O sea No pueden pillarte En una contra Y que no hagas una falta Que no hagas una falta Un agarrón Vale, amarilla Luego haces 100.000 faltes Que no valen para nada Pero bueno Los cambios Para mí fueron Pero jodidamente malos Vale Baraja si fue la pinza En 2 momentos Si fue la pinza Haciendo lo que hizo Que seguramente Dicla bien fácil 4 partidos Que fue Por los que no lo visteis Iba rápido a sacar uno Del Barça B Y cogió ya a Garrolu Vale, a Garrolu Y bueno Pues falta del árbitro Al jugador O sea Del entrenador Al jugador rival Que no se puede hacer Eso no se puede hacer Porque Es una tontería Supongo que por la tensión Por los nervios Por lo que sea Pero bueno Y otro Los cambios Puff Los cambios hoy Yo es que no entendía nada No entendía nada Porque Logro exponente Con el 2 a 2 ¿Vale? Consigues empatar Por dos veces En el 1 a 1 Y en el 2 a 2 A un Barça B Que sabes que Te tienen que salir a ganar Porque el empate No les valía Para absolutamente nada No les valía Para nada el empate Porque seguís medios No el pozo Tienen que salir a ganar Si se te adelanten Iban a perder tiempo Como se perdió El portero de ellos Perdió más tiempo Que el que quiso Tocaron atrás Bueno No sé cuantísimos pases Daría el portero de ellos Pero seguramente Haya dado más pases El portero de ellos Que Sergio Alvarez hoy ¿Vale? Al menos con efectividad Porque Sergio hoy El pobre hombre Estaba desbordado Yo hoy no vi a Sergio Como siempre Vergantiños Si no hay por Vergantiños También hoy Es que si me dio el campo Bueno Vergantiños No sé ni lo que corrió hoy No sé ni lo que corrió Santos ¿Eh? Y Santos debió tocar Tres balones y uno fútbol No sé ni lo que corrió Santos Tío En la presión Pero bueno Lo de los cambios Lo que os quería decir Antes de nada No puedes quitar a Johnny Tío La gente decía No es que Johnny no está bien No tuvo bien hoy Bueno no tuvo bien Pero es que ye Johnny Tío O sea ye Johnny Y obligues a la defensa A estar acojonada Porque tienes a Johnny ahí Que sabes que en cualquier momento Puede pegarte una arranca Quites a Johnny Pa' encima Pa' meter A Nano Y pasar a Rubén a la izquierda Que lo que hiciste fue quitar a un puñal Y al que estaba jugando de puta madre Enganchando En la zona de tres cuartos Que era Rubén Que era el que estaba llevando el peligro Que marcó un golazo Que tuvo muchísimas jugadas A Cerretaes hoy Jódeslo Porque lo utilizas a Bandi Y desapareció Jodiste dos jugadores En un cambio O sea Jodiste a Johnny Por quitarlo Y jodiste a Rubén Por quitarlo de su sitio Y por estropearlo Luego metes a Pablo Pérez Por Santos Que es verdad que Santos Pues estaba cargado Tenía molestias O lo que fuera Bueno quiteslo Vale Metes a Pablo Pérez Y luego el último cambio Llegamos a decir Hago este cambio Por hacerlo Porque quites a Calavera Pa' meter a Lora Que ojo Que a mi Soy el primero que se alegra De volver a ver a Lora En el césped Porque me parece Un auténtico capitán Me parece un ejemplo Del Sporting Me parece la hostia Y ojalá Pudiésemos tenerlo Al cien por cien Vamos Otros cinco años Pero es que Es que ese cambio Que te ofrece Si por lo menos Tienes que ir por el empate O sea Estás perdiendo Y quites a un lateral Hombre por hombre Como Chandy La culpa a Calavera En plan De te quito Porque dos goles Fueron por la tu banda Yo no entiendo Si cambio No me parece lógico Castigar a Calavera Por el partido de hoy Porque no me parece Pa' nada Que haya hecho mal partido De hecho El pobre hombre Bastante hizo que hasta subía Y luego tenía que bajar Y autocubrirse la espalda Él a sí mismo Porque vamos Lo de Carmona hoy De que estaba En todos los putos sitios Menos en la banda hijo Yo no entiendo nada El partido de Carmona de hoy Y hay un partido Que dices tú Quites a Johnny Quites a Santos Y quites a Calavera Y acaba el partido Carmona Dices tú Bueno pues Tócame los cojones Maripilli Porque no entendí nada No entendí nada No entendí que no O sea El primer cambio No puedes quitar a Johnny Tienes que quitar a Carmona Si quieres meter a Lora Vale pues metes a Lora Subes a Calavera O pones a Lora Por delante de Calavera Refuerces esa banda Que era por la que te estaba Llegando el puto peligro Porque era la banda Por la que te estaba Llegando el puto peligro Está viejita esta Johnny Y entonces ya empezaron A entrar por la otra banda también Porque de esa manera El lateral estaba más tranquilo Y decía Hostia se me quitaron Va aquí a Johnny Voy adelante a mi crack Muy mal tío Muy mal los cambios El equipo El cambio era Meter a alguien En el centro del campo Quites a Carmona Dices tú Vale pues quito a Carmona Vale pues Si voy a quitar a Santos También Meto a alguien en el medio del campo Tienes a Ales en banquillo Pues metes a Ales Y tienes que ganar Y así medio del campo Al Barça B Que era donde tenían el peligro El Barça B lo que hacía Era tocar y esperar Tocar y esperar Y pum Tienes que hacer Si consigues Ya que consigues empata Ahí dos veces Ya que consigues Igual hay el marcador Dos veces Joder Juega listo Sé listo Sé más listo que ellos Pero bueno Cuando un partido te sale mal Pues te sale mal Yo yo al menos Yo lo que vi A lo mejor te estoy a López Y tú que dices Es normal Si lo que tenéis que hacer Era meter a Isma López Vale pues vale Pues metíamos a Isma López Lo que vosotros digáis Yo sabéis que os leo Y que cada uno tiene su visión Y cada uno podemos jugar A ser entrenadores De mil manekes Pero La realidad Y lo que todos estaremos de acuerdo Y es que hoy No era un partido para perder Y lo perdimos Nos queda Tenerife, Granada y Córdoba Tres partidinos A ver Qué pasa Con el Huesca y el Rayo Porque si Huesca y el Rayo Ganan mañana Pues Que lo tienen ya Super Ya que perdió el Numancia Porque ahora mismo Si gana el Zaragoza Pensad que se nos ponga Tres puntos Con el gol Haberás ganado O sea La tercera plaza Del playoff Ojito Porque no la tenemos Para nada segura Hay que sumar Hay que seguir sumando No nos vale Bueno Pues vamos a dosificar Ahora los jugadores Vamos a rotar Porque tenemos que llegar Frescos al playoff No O sea El playoff Si llegamos Va a ser una puta locura Vamos a saberlo todos Vamos a morir Muchos en ello Pero Ojito Y luego también otra cosa O sea El estadio hoy Cuando te marquen El tercer gol Aquello Parecía una Parecía una casa puta Aquello empezó Desmanarse gente Por allí Marchando gente No animaba Ni Dios Allí Yo vengo con la garganta rota Aquello Era una No sé Vi un ambiente Muy de Muy pipero Muy pipero Y muy pipero Muy de Va Vengo porque Ya la parte final Podemos subir Pero va Me cago con Dios Si estamos prendiendo Contra el pasaje Me piro Voy a ver A ver quién juega Ahora por la tele O en el bar Bastante piperil Lo vi todo Y lo vi un poquitín De puro y pipes Pero Ya lo que hay Tampoco podemos esperar Mucho más Ya lo que hay Los subecarros están ahí Ya lo que hay No hay más Por otra parte Pues nada No sé qué más deciros Así que se me ocurra Es que traigo un bajón Bastante importante La verdad que Fue una patada En los huevos Yo no sé Sinceramente No entraba en mis planes Perder hoy No entraba en mis planes Pero bueno Estoy ahí como todo A lo mejor Ahora cogen Pierden los de arriba Ganes tú los tres que queden Y tú que te metes Es que ¿Quién iba a decir Que iba a ganar ayer el Lorca? Nadie ¿Quién iba a decir Que ganaba hoy el Barça B? Nadie ¿Cuántas quinieles o apuestas Jodería en estos dos partidos? Muchísimes Pero Y es lo que hay Así que Nada Ya sabéis Yo lo que os digo Focus tíos Perdimos hoy Estamos jodidísimos No pasa nada Salimos de fiesta Veis una peli Jugáis al Fortnite Os relajáis todos Que todavía nos queden Tres partidos de liga Y A lo mejor un playoff Ojalá no tengamos playoff Porque sea que subimos directos Pero si hay un playoff Necesitamos estar todos enchufados Empujando a este equipo ¿Vale? Empujando a estos jugadores Que se están dejando Los cojones ahí Y Y es lo que hay tío Es que es lo que hay Somos el Sporting Nadie dijo que fuese a ser fácil Subir Nadie dijo Que nos lo fuesen a regalar Como otros equipos Con arbitrajes un poquitín así Tal y cual O que salga el presidente de la liga Diciendo Este y este Y van a subir No hombre Nadie dijo que fuésemos a ser así Pero Somos el Sporting Ya lo que nos toca No nos van a regalar nada Tenemos que pregarlo todo Lucharlo todo Y tenemos Un equipazo O sea Tenemos un equipazo Tenemos jugadores aquí Golazo que marcó Santos hoy Chavales ¿Qué me decís del golazo que marcó Santos hoy? Un golazo de la Virgen El de Rubén Un golazo de la Virgen No valieron para nada Pero mirad que jugadores tenemos Que son capaces de hacer eso Una pena El tiro al palo Al principio de Santos Una pena La que Carmona llega Ahí in extremis En Sega y la tira fuera Una pena Les jugas en Sallais Que pudimos meter y no metimos Una pena Los fallos defensivos Esos dos contra uno Tres contra uno Calavera Que el pobre estaba vendido Los pasecitos Marinho paró Hizo dos paradones Marinho aún así Increíbles Pero ya lo cae El fútbol y el fútbol Os dejo por ahí Que me leáis Que me dejéis un buen like Ahí Vamos a dejar ahí un buen like Si confiáis que el Sporting Todo ya se puede meter arriba Hay que dejar un buen like Ahí apoyando Y suscribiros si sois nuevos ¿Vale? Un bajón importante hoy Pero bueno Ya lo cae Pues Sporting hermanos Hay que seguir remando Hay que seguir remando Y Baraja Hermano Hermano Míratelo de los cambios Solo te pido Que cuando veas esto Termines lo de los cambios Porfa Solo te pido eso Que me expliques Por qué cojones Quitaste a Johnny Es que yo no lo puto entiendo No lo puto entiendo Das yo sales al rival Dices mira Quítate a uno de los mejores Para que te lances al ataque Con el empate a dos Que necesites ir al ataque Porque no te vale de nada el empate Es que no lo puto entiendo No lo puto entiendo Y Carmona que andaba por el campo Como se me ponen a mí No lo entiendo hermano Y para encima juegas a Rubén Tirándolo a la banda No lo entiendo Es que no lo entiendo hermano No lo entiendo Por mucho que lo pienso No lo entiendo Si me lo podéis explicar Igual ya que he tenido Un esguince testicular Johnny o algo Pero no lo entiendo Chao